El sonido aquí es uno, y para televisión es otro, porque está bien, tú estaba escuchando. No vale, aquí no se escucha, pero está prendido. Pero que allá está prendido. Si no la escuchas acá, tú se ve y yo la arreglo. ¿Cuál es la pregunta? Próxima pregunta, vamos rápidamente. Mónica y Danilo, ¿qué significa la letra G en la sigla GPS? Global. Danilo, global. Y eso es correcto. ¿Qué significa la letra G en la sigla GPS? Global. Continuamos. ¿En cuál de estas series uno de los personajes se desempeñaba como profesor de química? Breaking Bad. Y eso es correcto. ¿En cuál de estas series uno de los personajes se desempeñaba como profesor de química? Muy bien, excelente. Próxima pregunta. ¿Cuántas cuerdas se usan para encordar una raqueta de tenis? Danilo. Una. Una. Y eso es correcto. Correcto. Según la letra de la popular canción de los fabulosos Cadillacs, ¿en qué barrio porteño nació El Matador? A. Palermo. B. Barracas. Mónica. B. Barracas. Eso es correcto. Continuamos mañana. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este apuerto rico gana. Gracias. ¡Puerto rico gana!